No me busquen Estoy lejos de casa No despiertes Sus voces que amenazan Allá dejamos Los vidrios parpadeando Y a un niño anciano No susurren Estoy lejos de casa Ya detuve Las tardes que se amacan Allá dejamos El huracán Cajando El muro Y el disparo No me voy Voy a llevar El amargo amor Ni los pasos Del que muerto está Solo voy Solo voy Voy a guardar Unas cuerdas viejas Para música Nueva No me busquen No me busquen Estoy lejos de casa No me busquen Puentes crujes Los libros No me busquen Naufrando Los panes Del amparo No me busquen 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 Para música nueva Para música nueva